Ya no se puede arrepentir En Boston Ay, hola Ay, papi No, yo ya me arrepentí Va a defender aquí Va a defender aquí Aquí siguiendo las locuras de mis hijas Oh, Dios, 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 Dios Ay, papi ¡No! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Ay, mamá! Vis nos grabamos No Ay no Ay no Oh my gosh Ay no Ay no Oh my gosh ¡Qué descarga! ¡Qué descarga! ¡Qué descarga! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué descarga! ¡Qué descarga! ¡Qué descarga! ¡Uy, no se meta para el pelo! ¡Qué descarga! ¡Qué descarga! ¡Vamos, elabora a una hija! ¡Qué descarga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aj, no! ¡Hola, Vairi! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano!